¿Sabés que estoy ansioso? Por enseñarte el huevo poché, ¿de acuerdo? A ver... Muy ansioso por enseñarte a hacer un huevo poché. Este que estás viendo ahí, huevo poché, un clásico. Lo llaman escalfados, benedictinos. Es un huevo que tiene, por un lado, una base de algún pan. Clásicamente se hace con un muffin. A base de manteca, salado. Con un poquito de tocino, pancito. Rico, rico, rico. Y vamos a arrancar de la siguiente manera. Esto va a tener un pan tostado, que ya lo tenemos listo, obviamente. Vamos a tener jamón cocido. Lo que hicimos acá fue, básicamente, tener un jamón cortadito. Una feta gruesa. Una feta gruesa. La fuimos dorando en una sartén y nada más, como para adelantarlo. Creo que tiene hecho como un cuadriculado ahí. Un cuadriculado, exactamente. ¿Para qué? Para que quede bien, para que quede doradito en el borde. Solamente es estética y esto queda muy, muy bueno. Muy bien. Lo importante... Mirá, ¿estás viendo el huevo de moda? Se viene. Sí, el huevo de moda. En breve se viene el huevo de moda. Yo veo que el huevo está ahí hace un rato largo. Sí. Hierve, hierve. El agua se ve que hierve, que está caliente. No llega a hervir. No llega a hervir. Llega a 63 grados. Temperatura para poder pasteurizar el huevo. Después te lo cuento. Pero está bien que esté ahí. Lo dejamos tranquilos. No lo molestamos. No puedo tener todo el día el huevo ahí, que no le va a pasar nada. No te preocupes. Es una pileta que está en el huevo de moda. Muy bien. Ese es el huevo de moda. ¿Esto para una pileta, para el verano sirve, para climatizarla? ¿Qué le pasa, Malena? Para la muñeca sirve. Malena, hoy está... Yo quiero esto también. Solo que es dejar todo esto en la cocina. Para los pies. Para la palantana sirve. Perdón, este es como un sauna para una Barbie, ¿viste? Estamos todos intrigados con esta placa. Me encanta esto. Acá se hace, atención, acá se hace el huevo de moda. Cuando venga Fabián, Medina Flores, rey de la moda, cocinamos el huevo de moda. Ahora hacemos uno, un clásico. Un clásico. Metemos un clásico que quiero aprender todo sobre eso. Dale, perfecto. Vamos, vamos entonces. Huevo polle. Huevo polle. Huevo polle es un huevo que no debería pasar. ¿Qué temperatura? Los 85 grados. ¿Sí? Siempre se dice el huevo polle. ¿Tiene su técnica? Sí, mucha. ¿Cuál es el huevo polle? El huevo polle es este. Te lo voy a sacar. No me lo confundo eso. Ahí va. Es un huevito. Te va a quedar un huevo. El jugador de fútbol uruguayo. Pollet. Gustavo Pollet. Ah, mirá. Ahora es técnico, ¿no? Y le dicen, pone huevo polle. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo es. Huevito polle, ¿de acuerdo? Ahí va. Es ponjoso, ¿no? Es ponjoso. Es un huevo que en el interior va a estar cocido si no te pasás de cocción. Claro. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué pasa si a vos se te pasa la hora? ¿Qué pasa? No sé. Te queda duro. ¿Te pasa lo que me pasó a mí? Uy, ¿está mal? Obvio, por supuesto. ¿Qué pasa tú? Vamos, nos concentramos. Tres minutos. Salud, huevo polle. Dale, por favor. Vamos. Nosotros podemos. Agua que no llega a temperatura, entonces de ebullición, menos de 100 grados. Vas a ponerle un chorrito de vinagre. En algunos lugares vas a encontrar que dice que hay que hacerle un gran remolino para que el huevo se llegue a envolver ahí. Yo desde acá te digo, desde Murphy, de Telefe, te digo, no te preocupes, déjalo ahí, suavecito no pasa nada. El huevo a temperatura ambiente. Lo vas a abrir, lo vas a poner en un recipiente y lo tenés que dejar caer sobre el agua con el vinagre lentamente, suavemente. Si yo lo tiro de acá, hago una triple mortal, la clara se desparrama y no te va a quedar bien. Cuanto más fresco esté el huevo, mucho mejor te va a quedar ese huevo polle. Cuchara en mano, en el centro. Mirá lo que hago, mirá. La revancha de Santiago. Lo voy dejando. No le salió el huevo polle, lo está intentando de nuevo. Que llegue despacito, que baje despacito, lo dejo caer suavemente y ahí lo ves, todavía no pasa nada. ¿Por qué? Suavemente. Mirá. Besoje. Lo voy a soltar, lo voy a acomodar, le voy a dar cierto cariño, voy a dejar la yema del huevo en el medio. Fijate, la temperatura está en el punto que quiero. No llega a hervir y esto está perfecto. Mirá, va muy, muy bien. ¿Lo ves? Parece un agua viva. Ponele. Tranquilamente, un agua viva está perfecto. Si siento que la temperatura está debajo de lo que yo quiero, voy a agarrar y subirlo apenita. Mucho mejor. ¿Cómo lo sentís? Lo siento. Fresco. Y puedo agarrar. Perdón. ¿Qué haces? Si lo sacás tarde, te queda el huevo para ensalar, como me dices antes. Sí, exacto. Si lo sacás temprano, ¿cuál es el otro riesgo? Si se rompe, se rompe, no va a llegar a salir. Pero yo te lo voy a sacar perfecto, porque ahora, cuando este huevo esté listo, yo te paro el programa y salgo un huevo. Muy bien, señores, llegó el momento de ver. Del huevo poche. Y esta vez le sale un huevo poche a... Exactamente. Este huevo poche, si yo no puedo hacer un huevo poche, Gerá, me retiro. No, no digas eso. Empiezo a vender celulares. Nunca digas eso. ¿Te puede pasar? Si a mí no me sale un huevo poche, en vivo. Es un laburo muy digno. Pero igual quedate en la cocina. Cualquier cosa, cualquier otra cosa. No, quise decir cualquier otra cosa. Sí, 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 ya sé. Bien, entonces, el huevo poche, mientras va marchando, va cocinándose, va quedando hermoso. Si hubieras querido dar un ejemplo de un empleo menos legal, hubiera dicho el ministrador de edificios o algo de eso. Que ya sabe que te... No, cualquier, cualquier laburo, me refiero a... Cualquier cosa es la cocina. Dejo la cocina, claro, obviamente, nada. No, no, administrador, yo pensé que era encargado. Lo estoy acomodando. Claro, no, no. Ahí está, perfecto. Que vaya marchando, que te vaya cocinando. Muy bien. No, chicos, para nada, ahí va marchando bien. Bien, ahora, voy a arrancar este huevo, lo voy a poner sobre una tostadita de pan que está tostada, apenitas con un poquito de manteca. El jamón cocido, que tiene un corte cuadrillé, dorado en manteca, para que quede bien, bien rico. De acuerdo, el huevo poche va marchando. Vos tenés que ver esto, mirá. La clara está cocida, ahí va, la clara va marchando. Quiero que tenga buena temperatura, que esté, con buena temperatura, la yema, que no esté fría, pero que esté jugosa. No el huevo duro que sacamos antes, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, ¿qué le falta? ¿Querés meter otro consejo? No, quiero meter una cosa. ¿Puedo hacer la holandesa rápido? Sí, dale. Que va acá arriba, dale, perfecto. Ah, porque lleva una salsita. Una salsita holandesa. Salsita holandesa, rica. Es básicamente una salsa a base de yemas de huevo, manteca clarificada, que es una manteca que la llevas a temperatura y le vas a separar la materia grasa del suero y un poco de vina. Ay, Ariel. La manteca, cuando vos la llevas a temperatura, se separa la materia grasa propiamente dicha con el suero que se compone y algunos, un poco de sal, que es lo que básicamente es una manteca. Amén. Entonces, voy a poner en un recipiente yemas de huevo. Sí. A esas yemas de huevo le voy a poner un poquito de vinagre. Sí, yo estoy preocupado, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Me lo dijo dos o tres minutos? Ya lo estoy sacando, ya lo saco, gracias. Ya te lo saco porque tengo todo listo, Gerardo. Claro, ahí está. Ahí va. Ya está, para tu tranquilidad. Estamos tratando de hacer un huevo poche, todos juntos, como un grupo unido, que trata de superar los malos momentos juntos. Ahí va. Ah, y eso es para acá, ¿eh? Muy bueno. Por ahora huevo poche. Te rompa, te pido por Dios. Y ahora va la holandesa. Ahí va la holandesa, hermoso. ¡Qué rico! Perfecto. Ahora arriba de eso va la holandesa. Último, tres yemas, aceite, vinagre de manzana. Vinagre de manzana, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Empezar a coagular suavemente las yemas, ¿sí? La idea es lograr una salsa bien espumosa con yemas de huevo. Todas preparaciones con huevo. ¿Te cae pasar algo? ¿Eh? ¡Ay! ¡Se cayó! ¡No! No importa, ahora lo levanto. Ah. Hilo, hilo de manteca, suavemente. ¿Me pones un poquito de sal acá, Cari? Por favor. Claro, por supuesto. ¿Dónde está? Acá, a mi derecha, muy bien. Muy bien. Ahí va, mirá, mirá. La salsa es riquísima. Salsa holandesa, rica. Marmita. Ahí va, ahí va. Un poquito más de sal, sí, obvio. Ahí va. La retiro del fuego, la retiro del fuego. Tengo una olla a triple fondo que va a quedar buenísima. Una salsa a base de manteca que es un bombazo. Es como si fuera una mayonesa caliente. Claro. Para que lo interpreten de alguna manera, ¿de acuerdo? Ahí va. Batís muy rápido. No hay que dejar de batir. No hay que dejar de batir, porque si lo dejo de batir, esto se puede hacer una tortilla. Una tortilla, una tortilla. Muy bueno. Rica, rica. Sal, pimienta, si querés, está perfecto. Chicos. Qué rico. Armamos. Ay, hay que subir el huevo que se cayó. Se llega a romper ahora y chau, ¿eh? Con una espumadera. Señores. ¿Hacemos otro? Le compro un celular a Santi. A ver. Varios. Sí, todos te vamos a ayudar y te vamos a comprar celulares cuando... Sí, qué lástima que se cayó, ¿eh? Ya viene. Lo va a rescatar. Toda la moda del verano. Uy, está frito. No, no, no. Tenga el espejo. No, pero tiene miedo. No, está vino mal este huevo. La idea es que el huevo pase arriba, ¿no? ¿Eh? Ya empezó. No, lo va mal. Tiene que ir arriba. El huevo, si querés, puede ir arriba. Es una opción. Enseñé otra forma. Enseñé otra forma. Segundo huevo. Ahí está, ahí está. Se la jugó, se la jugó. Se la jugó, se la jugó. Son gustos, chicos. Rápido, tiran en la salsa. Tapelo con la salsa. Ay, Dios. Son gustos. Ahí está. Muy bien, señores. Hoy el show del huevo, el segundo fue terminado. Aplausos. ¡Vamos! Se salió de una. Quedó bien al final. Y por fin. Probemos. Qué lindo te quedó. No, no, no. Aplausos.